Bueno, acá me encuentro con Tomás Cardona, bueno, sensación, este gran triunfo en el segundo tiempo fueron muy superiores a América Mineiro. Sí, creo que, bueno, es un partido de copa, son todos muy complicados, ellos son un rival con mucha jerarquía, un muy buen equipo, y nada, creo que lo hicimos muy bien, sumamos tres puntos muy importantes y nada, ahora ya a descansar y preparar lo que viene. Ahora no hay descanso, porque si viene Barraca Central, ¿qué partido esperan? Un partido duro, ellos son, en su cancha generalmente presentan partidos muy complicados y nada, como todos los partidos en el fútbol argentino, siempre son muy disputados, muy parejos, así que nada, nos vamos a preparar como siempre. ¿Crees que se le van a complicar teniendo en cuenta que es una cancha muy chiquita? La realidad es que todos los partidos son difíciles, así que nada, intentaremos plantearlo de la mejor manera, llegar muy bien preparados y nada, dar lo mejor como siempre. Bueno, así pasa la palabra a Tomás Cardona.